El eclipse más largo del siglo será una luna de sangre que tendrá lugar este mes de julio, consintiendo a los espectadores de estrellas y al público en general la oportunidad de ver algo muy exclusivo. En un aproximado de casi dos horas, este 27 de julio próximo, los fans de las estrellas podrán observar cómo la luna adquiere el color rojo sangre en un fenómeno que generalmente ocurre solo en algunos años. Es este fenómeno en el cual la luna ejerce un magnetismo sobre nosotros e incluso todavía durante el cuarto creciente cuando está llena. En tal fase empata en ocasiones con una específica alineación de la Tierra, el Sol y la propia luna, misma que provoca los eclipses. Sumando a esto la llamada luna de sangre, será un espectáculo que no te puedes perder. Esto es lo que ocurrirá la noche del 27 de julio alrededor de las 8.20. Pero además, según astrónomos de Heart to Sky, este será el eclipse más largo del siglo, con una duración total de 1 hora y 43 minutos. Es decir, 40 minutos más largo que la de por sí larga superluna de sangre azul que ocurrió en enero de este año. La razón de que el eclipse más largo del siglo suceda ahora debe buscarse en la localización de la luna respecto a sus nodos orbitales. Esta vez, el viaje de la luna en su órbita con la Tierra tardará más, lo que hará estar por más tiempo en la zona umbral que provoca la Tierra misma que tapa la luz del Sol. ¡Gracias!